Música Nosotros como somos autoridad de aplicación de la ley 25.080 Vamos a visitar a los productores en lo que tiene que ver con el asesoramiento respecto a los planes y sus trámites como para que vayan avanzando a nación, por un lado y por otro lado poder visitarlos, conocerlos, saber su problemática llevarnos información como para seguir generando políticas públicas que le sirvan a los productores para que el sector forestal avance La ley 25.080 que actualmente se la conoce como 27.487 es la ley que promociona las forestaciones a nivel nacional por un lado y nosotros somos autoridad de aplicación de esa ley y por lo tanto lo que hacemos justamente es promocionar los beneficios que tiene que son económicos y fiscales para los productores y además promover la ley nuestra que es el plan de incentivos al sector forestal a la actividad forestal que está acoplada a la ley 25.080 y lo que hacemos es producir plantines y dárselos gratuitamente a los productores que presenten planes Esta es una zona que tiene enorme potencial forestal lo estamos viendo acá en este campo claramente tiene además un pool de técnicos bastante importantes como Paula Ferrer y Alejandro Signorelli o de Inta con los que venimos articulando muy bien el Inta 25 de Mayo que charlábamos hace un ratito el potencial que tiene entonces es una zona con mucho potencial y nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratando de hacer pie en esta región a través de las chacras que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario una es la chacra de Carué, viene en el oeste pero también la chacra de Belloc, acá más cerca articulando y llegando con algunos técnicos a la región y tratando de instalar lo que llamamos módulos forestales que son la posibilidad de que las chacras tengan tanto un vivero forestal como algún técnico que esté más cerca de los productores y sus necesidades y sus problemas y y y y y Gracias.